¿Ha aportado algo? ¿Ha estado moviendo un poco el tema en Chihuahua y estamos superando a ti en ese sentido de que si nos va a salir de exponer a que pueden apoyar? No sé si nos podrías repetir tu nombre y qué relación tienes tú con Issa Sí, nombre será más o menos de un día Ok, gracias